Si bien los temas de infraestructura han sido uno de los más debatidos en la capital del Valle del Cauca, eso por los constantes incumplimientos en la entrega de las obras, con un nuevo secretario al frente de los proyectos ya iniciados al sur de la ciudad, se espera obtener mejores resultados. Por ende, ante la pregunta de cómo va el cronograma de planeación y cuál sería la fecha de entrega, el secretario de Infraestructura Municipal, Ferney Camacho, precisó que para el segundo semestre del año, los caleños podrán disfrutar de mejores vías. El reto es grande, los cronogramas están estrechos, en el pasado tuvimos algunos desafíos con relación a la actualización de permisos ambientales, permisos prediales, los hemos venido superando, vamos por buen camino, darle la tranquilidad a la ciudadanía que hay un grupo interdisciplinario detrás, articulándose con el ente local y el ente nacional, con el gobierno nacional, para que no tengamos más dificultades en este sentido. Así mismo precisó cuáles son algunas de las obras que se están ejecutando y cuál es el porcentaje de avance. Ampliación a tercer carril de Cali-Jamundí, un proyecto de 3 kilómetros, 50 mil millones de inversión, vamos en un 22% de avance y tenemos el compromiso, lo hemos dicho siempre y lo reiteramos, vamos a acabar en el segundo semestre del año. Puente Río Lili, avenida Ciudad de Cali, este proyecto va entonces desde las 100 hasta las 109, salida a Bochalema, es un proyecto de alrededor de 17 mil millones, vamos en un 14%. De esta forma manifestó que en estas obras se han invertido cerca de 120 mil millones de pesos, incluyendo los trabajos que se están retomando en la vía Pance.